Música Eventos llenos, paseos llenos, desfiles llenos prácticamente todos los días Los eventos pasivos igualmente calentados por muchísima gente Se recupera un sitio, lo que queríamos es un carnaval seguro Un carnaval para las familias y para los niños Y hoy podemos decir que estamos cerrando con broche de oro con este grande lugar Música 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 ¿Qué les dejó el carnaval? A mí me dejó muchas mujeres Hijo, me dejó sin dinero Adiós, lo peces, lo peces Música Veracruz, ¿de quién?